La Fundación Daniel Felipe Pérez Jiménez es una entidad sin ánimo de lucro que nació con el propósito fundamental de extender el legado de bondad y generosidad del joven Daniel Felipe Pérez Jiménez. Durante su corta vida, Daniel se sensibilizó con las necesidades y dificultades que aquejaban a su entorno. Desde muy niño, Daniel mostró preocupación por las personas que habitaban en la calle o que decían poseer un problema económico muy grave. Frente a estas situaciones, inocentemente, jalaba el pantalón de su papá para que éste le facilitase una moneda o un billete y de esta forma él buscaba contribuir a aliviar las situaciones difíciles por las que atravesaban aquellos que pedían un auxilio. Por muchos años, Daniel Felipe, apoyado por sus padres, hermanos y sobrinos, a fin de año entregaba regalos a un grupo de niños y niñas del sector La Cangrejera en el corregimiento de la playa, ubicado entre los municipios de Barranquilla y Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico. Adicionalmente, cada comienzo de año, les llevábamos útiles escolares para que luego de divertirse en Navidad con los juguetes que habían recibido, iniciaran sus estudios sin que les hicieran falta los insumos básicos para asistir al aula de clase. Daniel era muy feliz cuando realizaba esta labor y se emocionaba al repetir este ejercicio de solidaridad cada año. Nuestro presidente emérito, Daniel, procuraba no solo velar por el bienestar de su comunidad, sino también por el de sus allegados. Varios de los primos de Daniel, de edad similar a la suya, son testigos de su disposición para compartir su propia ropa, libros, juguetes, elementos deportivos y demás. A medida que Daniel fue creciendo en estatura y en personalidad, comenzó a reconocer, más allá de las carencias materiales, los malestares anímicos de quienes lo rodeaban. A pesar de haber vivido tan solo 18 años, Daniel desarrolló una inteligencia emocional sorprendente. De manera espontánea, cuando percibió que uno de sus compañeros de curso estaba pasando por un duro momento familiar, Dani tuvo la iniciativa de acercarse a él para ofrecerle su amistad y apoyo moral. Este es Daniel, un ser bueno y generoso. Son cosas simples, pero en un mundo cada vez más indolente y codicioso, las cualidades de Daniel deben resaltarse. La vida de Daniel fue un testimonio de humanidad. Por esto, tras su muerte, la familia de Dani, sus padres, sus hermanos, sus abuelos, sus tíos, sus primos, sus sobrinos y sus amigos, todos nos hemos unido con la intención de aportar para que la obra de Daniel Felipe perdure. El 10 de diciembre de 2019 fue el último día de nuestro amado Daniel y el primero de la fundación que lleva su nombre. En esa fecha, las oportunidades para Daniel César, pero gracias a él y en honor a él, la fundación busca generar oportunidades y beneficios en materia de educación y de salud para las personas del Caribe colombiano. Para nosotros es esencial destacar que los primeros fondos con los que contó la fundación fueron aportados justamente por nuestro miembro fundador más importante, Daniel Felipe Pérez Jiménez. Sus ahorros, inversiones y demás recursos financieros, además de su legado, son los pilares sobre los que se erigió esta fundación. Nuestros proyectos de apertura son, por un lado, la beca Daniel Felipe Pérez Jiménez, que cubre el 100% del valor de la matrícula de un décimo grado en el Colegio Colón de Barranquilla. Y por otro lado, un convenio de padrinaje que le concede un auxilio de alimentación durante un semestre completo a un estudiante de la Universidad de Cartagena. Continuaremos ampliando nuestro portafolio de oportunidades en memoria de Daniel. Todos aquellos que conocieron a Daniel Felipe Pérez Jiménez personalmente, o apenas lo conocen ahora a través de esta, la historia de su fundación, y que quieran apoyar su labor, pueden hacerlo mediante alguno de sus dos programas principales, donaciones y voluntariado. Si deseas donar, lo puedes hacer directamente a la cuenta de ahorro que la fundación posee en Bancolombia. Si quieres ser uno de sus voluntarios, escríbenos por correo electrónico o al WhatsApp de la fundación. Visita el sitio web danielpérez.org para conocer más de Daniel Felipe y de su fundación. Una puerta ultramoderna, última generación.